El trabajo no tiene tiempo, ¿no ves ahí? Hijo mío, lo perdí, ninguno lo dejé, ninguno lo perdí, es una vida muy grande Fíjate, es el sueño de una gran empresa, así que olvídate de ese trabajo Porque no te vas a dedicar a conseguir ese sueño de ser tu polista Tal vez eso no se atarde para convertirte en una realidad en todos Así que, tú me vienes a casa, tu casa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Where's to that? Gracias.